Alma, si tanto te han herido ¿Por qué prefieres el olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido, llamar lo que has perdido? ¿Por qué prefieres lo que después le pude ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón? Deja esas cartas, vuelve a tu antigua ilusión, junto al dolor que abre una herida. Llega la vida trayendo otro amor, alma, no entornes tu ventana al sol. Feliz de la mañana, no desesperes, que el sueño más herido es el que más nos hiere, es el que duele más. Vives, vives, inútilmente triste y sé, que nunca mereciste pagar con pena, la culpa de ser buena. Tan buena como fuiste por amor, alma, no entornes tu ventana al sol. Feliz de la mañana, no desesperes, que el sueño más herido es el que más nos hiere, es el que duele más. La 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 Gracias.